Dedicaremos a cada uno de ellos diez minutos a las presentaciones y habrá un turno de preguntas unificado al final. Con lo cual, doy la palabra a Lucía Paricio Chofré, doctora europea en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia y también de la Universidad Europea de Valencia, que nos va a hablar de la decisiva contribución jurisprudencial en la consolidación de la justicia climática. Cuando quiera. Muchas gracias. 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 En el sistema interamericano también vemos que la mayoría de casos se refieren al uso de los espacios forestales y rurales para la búsqueda de materias primas, etcétera. Aquí los derechos que ha utilizado la Corte Interamericana han sido sobre todo el derecho a la propiedad y el derecho a la vida y a la defensa de la personalidad jurídica, ¿no? Sobre todo un concepto amplio de propiedad y de vida en el caso de las comunidades indígenas para proteger su entorno. Pasando a la siguiente línea, que es el reconocimiento de personalidad jurídica a ciertos elementos naturales, sobre todo ríos y espacios naturales y animales, destacan una serie de decisiones en Nueva Zelanda, donde se atribuye en 2017 personalidad jurídica al río Guanyangui y sus recursos. Luego otra sentencia en la India, también de ese mismo año, donde se reconoce por un tribunal del Estado de Utuarraq personalidad jurídica al Ganges y al Yayuma, aunque posteriormente fue, digamos, anulada, ¿no?, por el Tribunal Supremo de la India, pero esta anulación ha sido apelada y está pendiente de resolución. También en Colombia la Corte Constitucional, en el año 2016, reconoció personalidad jurídica al río Atrato y, en el 2018, la Corte Suprema reconoce a la Amazonia colombiana como entidad sujeto de derechos, ¿no? Respecto a los animales, sobre todo en Argentina, destacan distintas sentencias donde se reconoce a orangutanes, perros, chimpancenes, etcétera, como sujetos no humanos. Y les atribuyen una serie de derechos o incluso les reconocen el derecho al habeas corpus, ¿no?, frente a retenciones, ¿no?, que consideran ilegales. También en Estados Unidos, en el 2015 y 2018, se reconoce ese derecho de habeas corpus a chimpancés y a elefantes. Y, más recientemente, en la India se ha reconocido, ¿no?, el estatus de personas o entidades jurídicas a los animales en 2019. Respecto a la justicia climática, me gustaría destacar una serie de asuntos que han sido emprendidos por jóvenes, ¿no?, y por comunidades indígenas ante la pasividad de los estados para adoptar medidas, ¿no?, para la reducción de los gases de efecto invernadero. Tenemos el caso Urgenda, que fue el primero donde la Corte de Apelación de la Haya, en 2018, reconoció, ¿no?, que el Estado no había cumplido sus compromisos en la reducción de los gases de CO2. Luego, en el ámbito europeo, tenemos el caso People's Climate Case, del 2019, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este mismo verano, ¿no?, ha rechazado una causa que habían presentado diez familias de Portugal, Alemania, Francia, Italia, pero también Rumanía, Kenia y Fiji, porque consideraban que la Unión Europea no estaba tomando las medidas adecuadas en este asunto. Esta sentencia, no este rechazo, también ha sido apelado. Más conocido puede resultar el caso Juliana, en Estados Unidos, donde un grupo de jóvenes, ¿no?, con edades entre los ocho y los diecinueve años, pues llevan más de media década pleiteando contra el Gobierno norteamericano y contra la Administración Trump, ¿no?, por un obstruccionismo, donde reclaman que el Estado no ha cumplido sus obligaciones como fideicomisario de la naturaleza, basándose en la public dust, no sé si hablarán, ¿no?, y luego tenemos en Canadá el caso Environment Younes, ¿no?, del 2018, donde también una organización en representación de todos los jóvenes canadienses menores de 35 años también presentó una causa, ¿no?, que en este caso también fue rechazada al considerar que no tenían la legitimación suficiente y también ha sido en el mes de agosto recurrida. En otros ámbitos, ¿no?, como en Pakistán, también se entabló un juicio y sí que se consideró una sentencia favorable, ¿no?, para que el Gobierno implementase una política nacional de cambio climático. En Filipinas hay abierta una investigación sobre las grandes empresas multinacionales y su responsabilidad en el cambio climático y los efectos para Filipinas. Y también en Sudáfrica, ¿no?, tenemos un caso en 2016 donde también se insta, ¿no?, al Estado a tomar medidas para proteger el ambiente en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Como conclusión, podemos decir que hemos visto, con estos tres enfoques o estas tres líneas, como tanto tribunales nacionales como internacionales, a través de sus decisiones jurisprudenciales, ¿no?, están llevando a cabo una consolidación, ¿no?, de lo que podríamos denominar justicia ambiental o climática, utilizando recursos o instrumentos jurídicos que en un principio no fueron creados y no se pensaron para estos fines, como es la Convención Europea de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos. También como este reconocimiento, ¿no?, de personalidad jurídica a los animales, que nos puede resultar extraño, pero en estos momentos en España, siguiendo lo que dice la Unión Europea, hay en marcha una reforma del Código Civil para no considerar a los animales como cosas, sino como seres sintientes, puede ser una vía efectiva, aunque plantea algunas cuestiones, ¿no?, todos los animales, qué hacemos con el derecho a la vida, podemos comer carne, no podemos comer, etcétera. Y luego la última, que es la sentencia relativas a las nuevas generaciones y al cambio climático, que vemos como poco a poco y en algunos lugares han tenido, digamos, un resultado satisfactorio. Bueno, y muchas gracias por su atención. Pues tiene, muchísimas gracias. Tiene la palabra don José Juan Bas Soria, doctor en Derecho, profesor asociado del Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Valencia, con su comunicación y con una aproximación al movimiento de la justicia medioambiental. Estamos llegando al PowerPoint, supongo. Hago extensivas las gratitudes, los agradecimientos de Lucía y así ganamos tiempo. La comunicación, como su título indica, va sobre la justicia medioambiental, movimiento de la justicia medioambiental que Lucía ha mencionado inicialmente en su comunicación. La justicia medioambiental es el gran desconocido dentro del medioambientalismo en Europa. Cuando hablamos de justicia medioambiental siempre nos vienen a la idea ideas procesales, ideas de participación, de actuación, pero quiero hacer una aproximación aquí al movimiento de la justicia medioambiental con una manifestación puramente norteamericana que se está extendiendo por toda Europa, incluso por ámbitos o esferas extraeuropeas. Es un movimiento que se inserta en lo que se llama la tercera ola del medioambientalismo. Es la tercera ola en la cual hemos superado ya lo que son los planteamientos conservacionistas, estamos superando también lo que son las grandes crisis globales y se adopta una perspectiva micro. El medioambiente se centra en lo pequeño, se centra en la ciudad, el medioambiente deja de identificarse con animales, con medio natural, con flora, con fauna y se inserta en las personas y se empieza a identificar medioambiente con calidad de vida. Esta tercera ola o tercera fase tiene básicamente dos manifestaciones que son el movimiento NIMBY y el movimiento de la justicia medioambiental. Son movimientos muy, muy parecidos y muy, muy diferentes. NIMBY es un acronismo que significa Not in my backyard, en mi patio no. Es un movimiento que nace por oposición a todas aquellas instalaciones o actividades que pueden ser dañinas para una persona, para un colectivo, para un vecindario y simplemente hay una voluntad de oponerse a esa instalación, a esa actividad. Pensemos en una incineradora, un vertedero, pensemos en una vía urbana que pueda generar contaminación acústica, pueda generar contaminación atmosférica. Hay un movimiento generalmente vecinal. Este movimiento NIMBY se caracteriza, primera porque es un movimiento de extracción clase media o clase media alta, segunda porque tiene muchas capacidades de defensa y tercero porque se inserta en lo que llamamos la ecología egoísta o el medioambientalismo egoísta, es decir, aquel medioambientalismo en el cual yo defiendo mis derechos y me da lo mismo los demás. Frente a este movimiento existe lo que se llama la justicia medioambiental, que es el motivo de la comunicación. Insisto que voy a ser breve con dar conocimiento de lo que es la justicia medioambiental, me doy por satisfecho. ¿Qué es la justicia medioambiental? Es, tal como lo define la Agencia de Protección Medioambiental Americana, un movimiento que tiene tres ejes o tres características. Primero, aspira a la participación y a la justicia de todos los grupos sociales. Segundo, ese elemento significativo, diferencial, es que se basa en el concepto de discriminación ambiental. Entiende que los beneficios y las cargas ambientales están injustamente distribuidos en la sociedad. Aquí hay unas fotos. Ventajas a la izquierda, desventajas a la derecha. La justicia medioambiental entiende que ciertos grupos vulnerables, básicamente minorías étnicas, colectivos inmigrantes, colectivos de baja capacidad económica y luego grandes colectivos, por ejemplo, las líneas de género, las mujeres, las personas mayores, jóvenes, niños, padecen las injusticias medioambientales de una manera más intensa que los demás, que los demás colectivos dentro de una sociedad. El artículo 45 de la Constitución dice «Todos tenemos derecho a disfrutar de un medioambiental adecuado». La justicia medioambiental pone el foco en el «todos» y dice «todos» qué significa. «Todos» significa «todos ciudadanos». «Todos disfrutamos igualmente de un medioambiental adecuado». La contestación que da el movimiento de la justicia medioambiental es «no». Hay quienes se benefician y hay quienes sufren más los perjuicios. Las cargas medioambientales están injustamente distribuidas. Este es un movimiento que nace en Carolina del Norte en el año 1982 con unos movimientos de protesta básicamente centrados en la población afroamericana de un condado que es Warren County. En este condado, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que una empresa ha lanzado PCBs, policloribifenoles al suelo, el suelo está contaminado y el Estado tiene que buscar un vertedero. ¿Dónde ubica el vertedero? En Warren County, que es un condado en el cual el 90% de la población es negra, el 90% de la población es analfabeta. ¿Por qué? Porque entienden que tiene menos capacidad de defensa. A partir de aquí se inicia un movimiento de protesta, ese movimiento de protesta se va a extender por todo Estados Unidos. Es un movimiento que tiene una característica muy singular. Primero, estas fotos son todas ellas ilustrativas. En primer lugar, se hace eco de ciertas congregaciones protestantes del sureste de Estados Unidos. Se puede ver en la foto a la derecha a los curas que están acompañando la manifestación. Todos son afroamericanos en un primer momento, hasta que se organiza una gran marcha antitóxicos, en la cual lo que se llaman los Big Five, las cinco grandes organizaciones medioambientalistas, se unen al movimiento de la justicia medioambiental y hacen la marcha sobre Washington, que es la foto inferior derecha. A partir de aquí surge este movimiento, adquiere carácter nacional, adquiere carácter transversal y empiezan a protestar y ejercer acciones legales por el hecho de que las cargas medioambientales al final pesan básicamente, de acuerdo con sus postulados, sobre las minorías étnicas en Estados Unidos. Cuando han fallado todos los argumentos procesales, llevan al Tribunal Superior de Carolina del Norte el argumento de la injusticia medioambiental. El argumento era muy fácil. Aquí hay cuatro mapas de Estados Unidos. En el fondo, los cuatro mapas son el mismo mapa. El primer mapa marca la incidencia del cáncer en Estados Unidos. El segundo mapa marca la incidencia de los accidentes cardiovasculares. El tercer mapa marca el asentamiento de la población afroamericana. Y el cuarto mapa, los asentamientos industriales contaminantes. Los cuatro son el mismo mapa exactamente. Y a partir de aquí se argumenta un elemento nuevo, y es que el derecho al medioambiente se puede fundamentalizar, se puede constitucionalizar no sólo, como ha explicado Lucía, por invocación del derecho a la vida, a la integridad física o a la intimidad, sino además por el principio de no discriminación. Podemos articular un derecho al medioambiente entendiendo que se vulnera cuando se trata de una manera discriminatoria a distintas capas de la población. Hay un segundo mapa, que es el lago Ponchatruén, que está al lado de Nueva Orleans, que es lo que se llama el pasillo del cáncer. A la izquierda, perdón, a la derecha está el cuadro de incidencia del cáncer, y a la izquierda las industrias contaminantes. Es interesante verlo porque es que son exactamente dos calcos, y hay que darse cuenta además cómo conforme se alejan las industrias, se aleja el cáncer totalmente. Falta un cuadro aquí, y es el cuadro de asentamiento de la población afroamericana en las cercanías del lago Ponchatruén, pero es la zona con mayor concentración de población afroamericana. ¿Qué sucede con ese movimiento? Este movimiento ha traspasado ya las fronteras del suelo americano y empieza a encardinarse, empieza a utilizarse como argumento jurídico en favor de otros colectivos. Ya he citado el colectivo inmigrante, he citado el colectivo femenino, cuando la ecojusticia y el ecofeminismo se entrecruzan, el colectivo de la tercera edad. Hay un movimiento nuevo vinculado a la justicia medioambiental, que es la food justice. Se entiende que la capacidad de alimentarse de una manera sana no está disponible en todas las zonas de la ciudad o en todas las zonas de un país con igual intensidad, y a partir de aquí se están empezando a articular pretensiones jurídicas que, insisto, consiguen vincular el principio de no discriminación con el principio de protección al derecho fundamental al medioambiente. El tema es muchísimo más largo. Yo saco aquí cuatro elementos de trascendencia jurídica. Por citar solo uno, y con esto finalizo, no sé cómo voy de tiempo, por citar solo uno, el problema que se llama el which came first. ¿Qué llegó primero? Es decir, ¿aquí cuál es el problema? Que la contaminación atrae a la población de bajos ingresos o que la población de bajos ingresos atrae a la contaminación. Hay quien dice que las dinámicas del mercado llevan a que el suelo es más barato en zonas de alta contaminación y la población con menos capacidades acude a estos lugares. Pero tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho que la discriminación no es un punto de partida, es un punto de llegada. Da lo mismo que el origen esté en que el suelo es barato, da lo mismo que el origen en que el punto de partida sea que la población con menos capacidad socioeconómica busca asentamientos más baratos. Lo importante es que se produce un caso de discriminación. ¿Cómo se ha consolidado la justicia medioambiental desde el punto de vista jurídico? En Estados Unidos no hay aún una sola sentencia del Tribunal Supremo que haya aceptado el argumento de la justicia medioambiental. Es cierto que el gran oponente al argumento fue el juez Antonín Escalia, fallecido hace un par de años, que era una persona que se oponía frontalmente a cualquier pretensión de la justicia medioambiental. Su fallecimiento dicen que puede abrir el camino a que en Estados Unidos se acepte. Segundo, hay una orden ejecutiva federal del año 1995 que obliga a que cada vez que se aprueba una norma de incidencia medioambiental deba de evaluarse previamente si va a establecer cargas desproporcionadas sobre la población de los grupos sociales más vulnerables. Y finalmente, y con esto ya acabo, citemos aquí un informe del defensor del pueblo español que, curiosamente, frente a la pretensión de un colectivo de personas de instalar pantallas acústicas porque estaban las viviendas al lado de una autopista, la administración se negó diciendo que, oiga, la autopista preexistía a las viviendas y el defensor del pueblo dijo que no, que aunque preexistiese, la discriminación existe, aunque el punto de partida fuese no discriminatorio. Y con esto y con las premuras del tiempo, pues, acabo. Muchas gracias y al siguiente. Pues, muchas gracias. Y tiene ahora la palabra Carla Zambrano González, es doctoranda en Derecho e investigadora en formación del Departamento de Derecho Internacional Adolfo Miaja de la Muela de la Universidad de Valencia. Nos hablará del cambio climático, un objetivo de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Bueno, antes de todo, pedirles disculpas porque tengo la voz bastante cogida y tomada, pero bueno, es fruto de un proceso catarral que aún no se ha superado. Espero que lo tengan en cuenta y que, sinceramente, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Me adhiero a los agradecimientos, sobre todo a los organizadores y colaboradores, pues, las jornadas que se celebran hoy abordan un tema de especial complejidad, de vital importancia y que muchas veces se ve invisibilizado. Así que es cierto que la comunicación que les presento tiene por titulación el cambio climático, un objetivo de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, pero yo no diría que es tanto un objetivo, sino más bien un reto, uno de los mayores retos que estamos viviendo en nuestra época y, sobre todo, dentro de lo que es la comunidad internacional. Entonces, a partir de ahí, hemos hablado toda la tarde de muchos términos, nos planteamos qué es el cambio climático, no distinguimos exactamente qué es efecto invernadero, hablamos de calentamiento global y constantemente sale en prensa, la ciudadanía también lo comenta, en realidad es un problema y son distintas definiciones que se utilizan de manera indiscriminada. Pues yo lo que intento es, a partir de este problema, abordarlo desde un punto de vista conceptual. El cambio climático, según el Grupo Internacional de Expertos en Cambio Climático de Naciones Unidas, lo define como una variación del clima por un periodo de tiempo determinado, puede ser mayor o menor, en efecto, está siendo bastante largo. El calentamiento global no es nada más que la principal consecuencia de este cambio climático, o sea, es un aumento de la temperatura media de una manera global a escala mundial y el efecto invernadero es sencillamente un fenómeno natural que, como bien ha explicado el doctor González, ha existido siempre, con lo cual es un efecto que permite la vida dentro del planeta. Y ello me lleva a decirles que el efecto invernadero no es el culpable del cambio climático y esto que parece tan sencillo, pues constantemente se malinterpreta y se asume como que no es así. Sí que es cierto que si tenemos que buscar algún tipo de culpable o si tenemos que buscar responsables, podemos decir que, tras la revolución industrial, la incidencia tropógena efectivamente ha desencadenado graves consecuencias en el medio. Y ello ha sido indiscutiblemente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que ya hemos visto a lo largo de las jornadas que se han desencadenado como fruto de la combustión de carbón, petróleo, de forma prácticamente indiscriminada. Entonces, ante estas evidencias fácticas que estamos viviendo, como desastres meteorológicos, huracanes, la dana que hemos sufrido hace poco, según también hemos visto inundaciones en la parte del sudeste de África, megasequías y todo ello, pues ante estas evidencias fácticas y la conclusión a la que ha llegado el Grupo Interna Gubernamental de Expertos en su quinto informe sobre que es extremadamente probable que la incidencia tropógena sea una de las mayores causas de este cambio climático, aún tenemos teorías negacionistas, escepticistas, que nos indican que los responsables del cambio climático efectivamente no es la intervención humana en el medio. Con lo cual, yo lo dejo ahí. Es evidente que, según hemos visto a lo largo del tiempo, la incidencia del hombre en el medio, del ser humano en el medio, ha creado ese aumento de la temperatura. Ahora, volviendo al plano jurídico, como todo es regulable en esta vida, la comunidad internacional, y esto es una verdad irrefutable, es que la comunidad internacional no adopta un proceso de creación y elaboración de la normativa como un asunto sencillo. Más bien, todo lo contrario, pues requiere de un consenso, fundamentalmente, de todos los estados implicados y de todos los sujetos parte de la comunidad internacional. Ello, como el cambio climático tiene una naturaleza global, exige una solución de común acuerdo entre todos los sujetos que conformen esta comunidad internacional. Con lo cual, tenemos por un lado la falta de consenso en muchas ocasiones versus una emergencia climática. Necesitamos un consenso a nivel internacional, pero no tenemos tiempo para adoptar ese consenso. Ese consenso implica un tiempo que ahora mismo no disponemos o que, bien, se va cortando según los objetivos 2030. Ahora bien, ¿qué ha hecho la comunidad internacional a lo largo de toda la historia de la evolución de la normativa medioambiental? Pues yo lo defino como si se tratara, a modo ya irónico, como si se tratara de un itinerario de viaje de Estocolmo a París. La primera conferencia de Estocolmo concluyó con la declaración de 1972 de incidencia del hombre en el medio. Veinte años más tarde dio paso a la conferencia de Río, que es un texto marco de Naciones Unidas sobre cambio climático. Posteriormente se desarrolló con el protocolo de Kioto y ahora mismo, recientemente, se abrió la firma en 2015. En 2015 se abrió la firma, que posteriormente se ratificó el Acuerdo de París. Sí que es cierto que hemos pasado por un proceso que internacionalmente el medioambiente está siendo reconocido, pero que nos evoca toda esta regulación jurídica, nos traslada a una serie de reflexiones. Con respecto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿cuáles son las tres principales reflexiones que se extraen? Es ineficaz para asumir por sí misma la gravedad del asunto, porque no tiene una carga obligacional lo suficientemente potente para compeler a todos los Estados a asumir sus obligaciones. Luego, el objetivo es ambiguo, lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Está bastante obsoleto. Y luego, evidentemente, la falta de concreción de obligaciones. Son disposiciones mínimas, amplias y genéricas. Son bondades jurídicas, pero sin obligaciones concretas. Pasamos al protocolo de Kioto, que en sí mismo, pues sí que define un horizonte temporal a la espera de resultados. Establece un periodo de actuación de 2008 a 2012. La efectividad ambiental es bastante escasa y, sobre todo, la interpretación del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Si esto suena como si fuera chino, no. Vamos a ver, hay unas responsabilidades comunes de todos los intervinientes de todos los Estados partes en el protocolo, pero sí que es verdad que todas esas responsabilidades se diferencian según el principio que contamina paga, que hemos estado hablando toda la tarde de lo mismo. Cuanto más emites, más habrás de paga o más se te podrá sancionar. No, ello que ha provocado primero que China no haya ratificado el protocolo de Kioto y luego el abandono de Canadá y de Estados Unidos, con lo cual viene a ser ineficaz y se traduce en ineficaz en la práctica. Finalmente, el Acuerdo de París es una apuesta de cambio hacia el futuro, realmente lo es. Yo veo luces y sombras. Siguen siendo disposiciones de derecho blando que priorizan la seguridad alimentaria, erradicación de la hembruna… Todos seguimos con bondades jurídicas, pero a la postre no hay una carga obligacional y, realmente, el procedimiento sancionado tampoco es que sea lo suficientemente coercitivo para que los Estados se suman como reglamento o como un reglamento cierto estas disposiciones propias del derecho internacional del medioambiente. Como conclusiones, y no les quito más tiempo, cambio climático está pasando, no se puede evitar. Podemos mitigar los efectos mediante la regulación jurídica a nivel internacional, pero si no hay un real compromiso de los Estados para asumir esas obligaciones, no tendremos mecanismos suficientes para frenar el calentamiento rural. Mientras no haya consenso ni voluntad, no es posible hablar de un cambio sustantivo que mitigue los efectos de estas variaciones climáticas. Y agradezco, de verdad, que hayan tenido la paciencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por el evidente esfuerzo de hablar. Muy bien, nuestra última ponencia es a cargo de Lucas Romero Wenz, del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible, e investigador en formación del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia. Nos hablará de la metáfora del jardín huerto como marco lingüístico adecuado para el diálogo en pos de la justicia climática. No va a usar PowerPoint, que es algo a lo que no puedo más que dar la bienvenida. Bueno, quiero empezar pidiendo disculpas por tres cosas. Uno, por el título. Es terrible. Y lo digo en serio. Creo, sinceramente, que... No sé si la belleza salvará el mundo, como decía Dostoyevsky, pero, desde luego, nos ayuda a pensar porque es sugerente. Este es el título, un título completamente académico, descriptivo y con toda esa frialdad que tiene el lenguaje académico, desgraciadamente. Eso, en segundo, pedir perdón por el PowerPoint. No lo uso porque me parece, o que no me gusta, pero reconozco que puede ser útil para un apoyo visual. Entonces, sin estar a la altura, no he puesto mi cronómetro en marcha. Que vaya, vaya. Bueno, contamos el mío, ¿vale? Y lo tercero, porque no es una comunicación al uso, me refiero, uno, yo soy filósofo de formación y, por lo tanto, voy a hablar en unos términos bastante filosóficos, lo cual suele... cambia mucho el tono de lo que se ha escuchado hasta ahora. Y porque, básicamente, yo, en lugar de hacer zoom in y mirar una cosa muy concreta, que es lo que suele hacer una comunicación, voy a hacer un zoom out muy bestia para intentar mirar el big picture, el cuadro grande, al máximo. En concreto, esta comunicación sale de una idea que me influyó mucho durante la carrera, que es la idea de metáfora marco, que utiliza Lakoff, y que consiste en algo así como en decir, cuando pensamos, hay cosas que sabemos que estamos pensando, pero el marco que estamos pensando normalmente no lo solemos tener presente. Y ese marco suele ser una metáfora, una imagen. Lakoff pone el ejemplo, por ejemplo, con la política. Es decir, él explica cómo distintos enfoques de la política son, en realidad, distintas maneras que tiene la gente de entender a un padre. Se enfoca al Estado como si fuera un padre. Y distintos enfoques políticos son padres distintos. Otro ejemplo muy conocido, que es del libro principal suyo, que escribió junto a Mark Johnson, que es Metáforas de la vida cotidiana, dice, por ejemplo, cómo lo moral lo enfocamos siempre con una metáfora espacial de arriba a abajo. Es decir, una cosa que consideramos mejor es más elevada. Una cosa que consideramos peor, una actitud rastrera que viene de arrastrarse. En realidad es una metáfora. Lo bueno y lo malo no tienen absolutamente nada que ver con el espacio. Yo de lo que me di cuenta fue que cuando hablamos de naturaleza, que es por lo que hablamos de esto, se mueve la discusión, y esto, fíjense a lo lejos que nos vamos, cuál es nuestro concepto de naturaleza, pero eso está detrás de todo lo que es la justicia climática, porque al final para hacerla tendremos que ponernos de acuerdo. Tendremos que hacer una acción común. Entonces, detrás hay un montón de cosas por las que podemos, y hay un montón de concepciones que tenemos que aclarar. Pero en concreto, cuando hablamos de naturaleza, hay un choque bastante evidente según se acepten dos metáforas marco-extremas. Una de ellas dice que la naturaleza es un conjunto de recursos, sin más. Como si fuera un montón de dinero. Como si fuera algo que yo puedo coger, puedo usar, puedo explotar. Esto no es sólo lo que es la naturaleza. La naturaleza es muchas más cosas que esa. Cuando se utiliza eso, se reduce a eso, tiene consecuencias prácticas, y es muy beneficioso en ocasiones. Todo lo que es, por ejemplo, el comercio de permisos de emisión y tal, que tiene mucho detrás esta lógica, está haciendo mucho bien. Desgraciadamente, la comunicación no es crítica de estas metáforas, entonces no puedo entrar más. La metáfora contraria es considerar la naturaleza a una persona. Y aquí ya hemos observado, además, Lucía ha hablado de ello, como también puede tener muchas ventajas. Considerar a distintos entes de la naturaleza como personas o incluso considerarla en su conjunto, que también ha aparecido en una intervención antes, una carta de los derechos a la madre tierra o un tribunal sobre la madre tierra, también tiene ventajas, porque se reconoce la dimensión relacional que tiene el hombre con ese conjunto de lo vivo. Pero ambas también incurren en excesos. Entonces, es por eso por lo que yo planteo la metáfora marco del jardín huerto, es decir, enfocar la naturaleza como si fuéramos un jardinero o un hortelano que está cuidando de su jardín o de su huerto. ¿Qué tiene esta metáfora de nuevo? Que equilibra muy bien el hecho de entrar en relación con la naturaleza, es decir, no considerarla un mero conjunto de recursos que tenemos derecho a explotar, pero no cae en el otro extremo que es considerarla un igual a nosotros, como si fuera otra persona. En concreto me baso en la filosofía de Martin Buber, que es un filósofo personalista de inicios del siglo XX, que él explicó que había dos esferas de relación en el hombre, lo que se llama el yo-ello o yo-eso, ich-das, en alemán, y el yo-tú. Son palabras separadas por guiones, que se le gustaba mucho hacer a los fenomenólogos. El yo-tú, el ich-tú. El primero es el mundo de la utilización, ahí es donde están los objetos, y ahí es donde está la explotación y la utilización, y es una esfera válida. O sea, yo puedo usar cosas, las cosas de hecho están para usarse. Pero lo que dice Martin Buber es que hay otra esfera, que es la esfera de lo que él llama la relación, con R mayúscula, que es la esfera en la que se entra en un intercambio dialógico, yo-tú. Él utiliza además esa oponibilidad de las palabras yo-tú. Cuando yo digo yo, el que me escucha entiende tú, porque sabe que no me estoy refiriendo a él, sino a mí. Entonces él a partir de esta idea lo que dice es que esa segunda dimensión es la dimensión donde reconozco al otro como igual y no puedo usarle porque tengo que respetarle en su ser completo. Eso dice Buber. Lo interesante de esto es que él considera la relación del hombre con la naturaleza que es la parte de esta segunda esfera del yo-tú, no parte de la primera del yo-eso. Pero dice que queda, es una relación del yo-tú oscura porque queda por debajo del margen de la palabra. Es asimétrica porque los animales no nos pueden responder. Esa idea tan sugerente es la que me llevó a esto. O sea, Martin Buber lo que expresa es que con los animales nos relacionamos en el sentido que él utilizaba la palabra, que lo utilizaba con mayúscula, insisto. Es decir, entramos en algo mucho más profundo que el mero uso, que la mera explotación, que la mera administración incluso, pero tampoco llegan a ser nuestros iguales. Entonces, también incluí referencias a la filosofía de Jesús Ballesteros, pero no me da tiempo de desarrollarlas. Simplemente, Jesús Ballesteros, en el primer capítulo de Ecologismo personalista, plantea tres modelos de relación del hombre con la naturaleza que coinciden con las tres metáforas Marco que he explicado. En una de ellas, Jesús Ballesteros habla del hombre como explotador de la naturaleza, que sería similar a la metáfora Marco de la naturaleza como conjunto de recursos. En la segunda parte, habla de la naturaleza, habla del hombre como agresor de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, que es el que se considera que la naturaleza es agredida por el hombre y son todas las corrientes ecologistas más radicales que intentan defender a la naturaleza, lo cual está bien, pero en muchas ocasiones llegando a colocarla a la altura del hombre incluso por encima, pidiendo incluso, siendo anti-humanas, pidiendo incluso, pues llegando incluso a hablar de reducciones de población, de importantes para proteger la naturaleza. Eso correspondería con la metáfora de la naturaleza como persona. Y luego, en su tercera propuesta, que es la suya, el ecologismo personalista, sería similar, básicamente, a mi metáfora del jardín huerto y a la cuestión del cuidado. Entonces, esas son las ideas que hay detrás de una metáfora. Porque, insisto, una metáfora Marco siempre lo que hace es vehicular unas ideas. Entonces, para evitar que sean unas ideas implícitas, yo las he explicitado. ¿Qué busco al final cuando hablo de la naturaleza como un jardín huerto? Que nos entendamos como gente que tenemos que cuidar algo que no es un mero conjunto de recursos, aunque tampoco es una persona como nosotros. Y por eso le debemos el cuidado, porque está por debajo de nosotros y necesita que nos responsabilicemos nosotros. Bien, entonces, sencillamente, ya con la última parte, hay tres filósofos que hablan de jardines o de huertos y a los cuales yo, digamoslo así, incluyo sus aportaciones. Lo voy a hacer muy rápidamente. La primera es Alicia Puleo, que es la que acuña el término ecofeminismo. Si no estoy mal, por lo menos lo usa mucho. Ella, en su último libro, al inicio, habla del jardín huerto directamente como una metáfora espacial. Ella habla de su libro como si fuera a pasear por un huerto o un jardín, en la que cada capítulo, cada temática usada, es centrar en zonas distintas de este jardín. Y una de las cosas más interesantes que dice en la introducción, que es donde lo plantea, de este último libro suyo, es que el jardín huerto es el lugar donde podemos cuidar de los seres vivos mientras hablamos entre nosotros. Esa es la aportación que más me gustó, porque el lugar es un sitio donde debatimos entre nosotros como personas. Entonces, ¿qué tiene este jardín cuando pasa a través de la propuesta de Puleo? Que no solo es un encuentro con los naturales, sino también es un encuentro entre nosotros que nos permite debatir. El segundo es Byung-Chul Han, que en su último libro, Oda a la Tierra, no ya solo habla de jardines, sino que es básicamente un diario de él cultivando un jardín, y él explica las conclusiones de carácter contemplativo a las que ha llegado cultivando el jardín. El libro entero es un ejercicio de contemplación directamente, es precioso. A parte de que Byung-Chul Han es un filósofo con una filosofía súper sugerente, pero en ese libro especialmente está haciendo casi poesía. Y ahí la aportación más interesante es eso, ¿no? Cómo él entra en la meditación, en la profundidad, y llega incluso a decir que labrar la Tierra es encontrarse con Dios. Utiliza directamente esa cuestión, ¿no? Habla del jardín del Edén y dice que ese ritmo al que entras, al cuidar de la Tierra, que tiene un ritmo más lento, la Tierra no nos da productos que podemos acelerar su producción, nos da frutos que hay que esperarlos, hay que ir más lento, ¿no? Llega a conectarte con Dios, eso dice él. Entonces, a través de Han aparece un segundo encuentro, que es el encuentro con Dios, o por lo menos con la profundidad meditativa de uno mismo y de la trascendencia. Y ya el último, que es Chesterton, lo sé, lo sé, lo sé. Tengo buena noción del tiempo, perdón. Chesterton, que también habla del jardín, y él dice, también desde una perspectiva religiosa, él dice que igual que el hombre está hecho de imagen y semejanza de Dios, precisamente porque está hecho de imagen y semejanza de Dios, él tiene que plasmar algo a su propia imagen y semejanza. Y el ejemplo que pone es un jardín. Él dice que el hombre necesita tener su propio espacio donde él pueda transformar algo de manera que le acabe gustando a él, de manera de hacerlo bello como él lo entienda bello. Entonces, a través de Chesterton nos encontramos todavía con un tercer encuentro importantísimo, que es el encuentro con nosotros mismos. Es decir, la idea, y está muy aplicada a la naturaleza, de que cómo cuidemos ese jardín nuestro, va a reflejar cómo somos, ¿no?, de manera que no podemos hacerlo de otra manera. Y, apremiado de tiempo concluyo, no sabía si incluir una cuarta disculpa al principio, que es la disculpa de me voy a alargar seguro porque me conozco. Pero, en todo caso, hasta aquí llegamos y termino, igual que termino la comunicación, con una reflexión de la laudato si, que es de Pablo Francisco, que vendría a decir algo así como miren, ser compasivo es ser compasivo y ser cruel es ser cruel. Es una actitud personal. Si entendemos la relación con la naturaleza desde la crueldad, esta acabará, acabaremos siendo crueles también con nuestros semejantes. Porque ser compasivo es ser compasivo y ser cruel es ser cruel. Entonces, la vinculación entre justicia climática y derechos humanos, que es el vehículo de todo el Congreso, ahí me parecía que aparecía con muchísima claridad. Ahora, si vamos a cuidar, vamos a cuidar. Y si no vamos a cuidar, no vamos a cuidar. Pero intentar combinar dos actitudes contradictorias, yo creo que la historia humana nos da muchos ejemplos de lo mal que sale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a los cuatro porque además casi ha habido un hilo conductor, ¿no? Y el colofón ha sido como, no sé, la joya de todo lo que se ha dicho, ¿no? Por los cuatro. Pero creo que efectivamente lo último que hemos oído es decir cómo conceptualmente veamos este tema de debate, nos lleva o a posponer soluciones y no hacer nada, porque seguimos en el fondo en una postura cínica de posponer, posponer, pero no querer realmente actuar, que sería un poco lo que Carla nos ha dicho con el viaje de Estocolmo a París. Creo que es muy positivo lo que Lucía refleja de ese cambio en utilizar herramientas, hasta un avioscorpus para defender a lo mejor a un chimpancé. Las movilizaciones en grupo y sociales son fantásticas y yo al respecto de cómo verlo, al final me ha encantado decir, porque cuando estabas empezando con lo del huerto, yo todo el rato tenía en mi cabeza, ¿no? Pero es que en el fondo es una relación con uno mismo, es decir, que podemos plantearnos separados de aquello que nos da la vida, y que nos permite mantenernos vivos, porque es que si no tenemos aire para respirar, agua para beber y comida para comer, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en ese aspecto un poco yo miría, no solo, y me encantan todas las referencias filosóficas, a pensar casi como Sócrates, ¿no? Es decir, si nos vemos solo como mente, si nos vemos solo como cuerpo, si nos vemos… no integraremos, entonces, ¿por qué no integramos? Es decir, el huerto está muy bien, pero hay que integrarlo todo en uno. Bien. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Al respecto de esta última reflexión, era parte de lo que dice Ballesteros y que no me ha dado tiempo a desarrollar, él en concreto utiliza la imagen del Edén, ¿no? El hombre tiene el encargo de cuidar la tierra, pero él mismo está hecho de tierra. Es decir, efectivamente. Es decir, el hombre no está separado de la naturaleza. Por eso las dos primeras metáforas marcos son falacias, porque siempre colocan al hombre aparte y enfrentado. Pero sí, sí, correcto. Entonces, mirarse uno mismo acaba siendo cuidar a los demás también. Sí, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. Felicidades por las comunicaciones. Mi pregunta es a Carla sobre… mencionaste, ¿no? El cambio climático es un problema global, ¿no? Y es porque no hay acuerdo o voluntad, no hay consenso. Entonces, desde el punto de vista jurídico y en derecho internacional, ¿no? Sabemos que se necesita una gobernanza global, ¿no? Y esto… ¿qué se puede al respecto si no hay esta gobernanza global, no desde el punto de vista de tu investigación? ¿Qué paso se tendría que dar al respecto para ponerse este acuerdo, este consenso o esta voluntad? Y al último, expositor. Me encantó mucho. A ver, a la par, mis padres son aymaras, ¿no? Yo soy de origen aymara, es como en aquí decir valenciano, ¿no? Es la identidad. Y en la cultura aymara, pues, desde que tengo mente, se ha entendido que el medio ambiente para nosotros es naturaleza. Pero más allá que naturaleza es pachamama, ¿no? Es madre tierra, ¿no? Incluso antes de hacer algo, de cultivar la papa, pues, tú primero pides permiso a la madre tierra. No hay una buena… hay una estrecha relación entre la madre tierra, la naturaleza y con tus culturas, con tu lengua, incluso cómo lo entiendes. Hay una visión de paradigma, una forma de entender las cosas muy diferentes. Entonces, esta idea de la visión aymara o quechua, pues, se incluyó en la Constitución Política del Estado de Bolivia del 2009, ¿no? Y también en la de Ecuador, ¿no? Con la visión del Suma Camaña en Bolivia. Entonces, pero, ¿no? Tiene muchas contradicciones, pero a nivel de tu planteamiento, lo que nos plantean, ¿no? No sé cuál es tu criterio, ¿no? Que se le entiende a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, ¿cuál está primero? ¿Está primero la naturaleza o está primero el ser humano? Bueno, pues, la verdad es que llegar a un consenso en todos los estados en el ámbito internacional viene a ser una cuestión prácticamente… No es una misión imposible, porque, de hecho, si fuera una misión imposible no se hubiera adoptado ni se hubiera abierto la firma al Acuerdo de París. Y realmente se lo están tomando medianamente en serio. Lo que sí que pasa es que, cuando vamos a legislar con carácter universal sobre cambio climático, nos encontramos con diferentes contraposiciones, con diferentes elementos que pueden irrumpir en las economías, evidentemente, de los estados. Los estados desarrollados, que son los que más tienen el acuse de emitir gases de efecto invernadero como parte del desarrollo, de su industrialización, difiere y se contrapone, evidentemente, con los países que están en vías de desarrollo. Antes, justamente, lo comentábamos. Bolivia, entiendo país de donde procedes, decía y ponía de relevancia que no podía haber una mejora de la economía sin industrialización. Sí, hay diferentes propuestas, propuestas que parten por una promoción de la energía limpia, pero eso también choca con la visión que tenemos de la apreciación del entorno, de la incidencia que pueda tener respecto de otros elementos, tanto naturales como de biodiversidad. Entonces, es una cuestión bastante compleja. Ojalá pudiera tener la respuesta, porque sería una eminencia. Pero sí que es cierto que yo creo que el consenso partiría, está claro que ningún estado quiere obligarse más de lo que debe. Entonces, a la hora de asumir compromisos, intentan asumir los compromisos mínimos, llegará un punto de no retorno, como decía la compañera, en el que ya no tengan más solución que adoptar y asumir como una obligación, tanto interna como transfronteriza dentro de la comunidad internacional, a respetar esa normativa y esas obligaciones para proteger y, evidentemente, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero todo ello implica tiempo. Por ejemplo, estamos hablando que la entrada en vigor desde que se abrió a la firma del Acuerdo de París tuvo que pasar un año para que entrara en vigor y, evidentemente, dentro de la Constitución, cualquier tratado de nuestra Constitución española, cualquier tratado que entre en vigor forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno de manera inmediata. Pero, claro, para que haya esa entrada en vigor de esa normativa, tiene que haber, evidentemente, un paso del tiempo o, como mínimo, una adhesión de un número reducido, según el tratado, según la Convención, según el acuerdo, un número determinado de Estados que quieran formar parte de esa Convención, si no va a estar eternamente pendiente de entrada en vigor. Con lo cual, yo creo que partiría… Yo, de momento, no veo solución. Pero sí que es verdad que obligaciones, tal vez, seguir por la vía del soft law, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo. Ese es el problema. Seguir la vía del soft law sería adecuado si estuviéramos hablando de hace 30 años. Creo que en este caso tampoco tenemos tanto tiempo. Perdón. Hoy por hoy tenemos que asumir compromisos. Y también, bueno, también parte por una conciencia. Todos no se lo podemos dejar a los Estados. Tenemos unos modelos de consumo dentro de la ciudadanía que debemos revisar. Y también revisar. Parte por uno mismo, perdón. Muy rápidamente. Uno, cuando escribía el texto este, dije, como hay un boliviano y un ecuatoriano en la sala, vamos a tener problemas. Porque yo recojo en el texto de la intervención el reconocimiento de los derechos a la madre tierra de estos dos países, además dándoles rango constitucional. Lo cual yo lo planteo como problemático. Bueno, usted mismo ha dicho que es problemático, ¿no? Que hay momentos en los que eso lleva a contradicciones y tal. Mire, en rápido y en fácil. Yo no tengo ningún problema siempre y cuando se sepa que otorgar derechos a la tierra no puede vulnerar a dos de las personas. Entonces, yo por eso prefiero esa vía. La vía de hablar del cuidado de la tierra, el cuidado de un jardinero, el cuidado de un huerto, implica una delicadeza y un cariño que está completamente alejado del dominio. De hecho, la metáfora del Edén que usa Jesús Ballesteros es esa, ¿no? O sea, en el Edén se vivía en armonía. Entonces, yo prefiero no ir por la vía de otorgar derechos a la naturaleza en general o a entes de naturaleza en particular. Pero, como hemos visto, como ha explicado Lucía, puede ser útil. Entonces, en principio no soy partidario, pero desde luego lo que sí que tendría que decir es en el caso de que se haga, que también es respetar una cultura muy ancestral y una posición muy… Pues que tiene el referendo de comunidades enteras que han vivido según esas ideas y eso es maravilloso y, además, es profundísimo. Desde luego, que no se haga de tal manera que esos derechos haya un momento en que puedan arrastrar cuestiones fundamentales en relación con las personas. Eso sería lo único que sí que tendría que decir. Muchísimas gracias. Yo, aprovechando que quedan cinco minutos y mi posición de privilegio, simplemente quisiera hacer más que una pregunta, es un comentario sobre las dos primeras presentaciones que me han recordado otras realidades históricas jurídicas en las cuales importantes cambios sociales, importantes cambios finalmente legislativos, se han producido a través de grietas, se han producido a través de instrumentos jurídicos que no estaban pensados para aquello, pero que estirados y a veces incluso un poco retorcidos. Hemos terminado con la esclavitud, hemos hecho avances sustanciales en temas de derechos en muchos ámbitos. Con lo cual, insisto, no es tanto una pregunta como la constatación de que en realidad son caminos que se han recorrido en otros casos y con, no diré en todos los casos, tampoco soy especialista, pero en bastantes casos con éxito. Claro, el salto, cuando aquello deja de ser una excepción o un estirar el chicle, por decirlo de manera popular, y cuando ya se transforma en una norma, digamos, con todas las de la ley, si se me permite la expresión, es el tiempo que nos lleve a recorrer ese camino, sería un poco la cuestión a plantear. No sé si sería algo con lo que querrían... Sí, de acuerdo, es un poco que mantiene Peter Singer, cuando habla de los animales como iguales, los compara al proceso de evolución en el reconocimiento de derechos de las mujeres, o de la abolición de la esclavitud, y yo creo que es un poco eso, también estoy de acuerdo que la vía a lo mejor no es la equiparación, las personas, pero sí que estamos viendo como este concepto, sobre todo los animales como seres sintientes, como sujetos de derechos y de unos derechos que, por supuesto, no son iguales que los nuestros, pero sí una serie de derechos básicos, y yo creo que ese es el camino, que cada vez se está plasmando, no solo a nivel jurisprudencial, sino también a nivel legal. En principio, estoy totalmente de acuerdo con Lucas en la exageración, desde el punto de vista de los derechos, de atribuir derechos al sujeto distinto a la persona humana, a la persona física. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una ley de árboles centenarios o milenarios, no lo sé, que les atribuye derechos. Monumentales, monumentales. Árboles monumentales, no me acordaba, les atribuye derechos, yo creo que es una exageración, y efectivamente, por mi parte, para acabar, la ecología profunda, que es una formulación de Ardenaes, lleva, al final, efectivamente, a la preservación de la naturaleza frente al propio ser humano, y creo que es una exageración, y eso es, de alguna forma, la perspectiva que yo entiendo. Ahora, a la pregunta que el sistema tiene fisuras y a través de ellas entra, claro que sí, el ejemplo de la justicia medioambiental es evidente. Se acude a ella cuando ya no se puede acudir a ninguna otra estrategia jurídica, y dicen, ¿qué podemos decir? Que nos discriminan. Y, bueno, pues el argumento va calando y poco a poco va sentándose. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias. Creo que con esto cerramos la sesión. Simplemente quería decir que mañana empezaremos a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? No hay comunicaciones y empezaremos con la conferencia de la INUS Matao. Con lo cual, muchas gracias y nos vemos mañana.